Iniciamos la rueda de prensa con el profesor Héctor Cárdenas tras la victoria del Deportivo Cali en la fecha 11-2-0 frente al Bucaramanga. Iniciamos con Rodrigo Ocampo del Monumental Radio. Profesor, buenas noches, felicitaciones. Unos 10 minutos del primer tiempo muy bueno del Deportivo Cali, un segundo tiempo muy bueno del Deportivo Cali manejando los espacios. Entonces, a la mitad de semana hablamos con usted y nos dijo, yo creo y si le doy la oportunidad a John Cardona, si le doy la oportunidad a Alex Castro, se lo voy a dar y se lo dio hoy y hoy le respondieron. Y hablamos también de la mejoría con que viene Andrés Felipe Roa y hoy el partido Andrés Felipe Roa fue espectacular, casi en nueve puntos. ¿Estamos viendo el Andrés Roa que vimos en el 2015? Buenas noches. Sí, yo hice mucho énfasis en dos aspectos. En uno, que el grupo debía tener más continuidad en el juego, prolongar mucho más la manera de jugar, las sociedades que hay que generar. Y luego hablé de los aspectos individuales de algunos de nuestros jugadores que hoy por fortuna tuvieron esa posibilidad de ingresar y cumplieron, pero sabiendo que todavía nos pueden dar mucho más. Yo destaco el orden del equipo, la intención que tuvimos, como tú dices, el inicio del juego, buscamos por los diferentes medios, quizás presionamos mucho más adelante. Después entramos en un momento donde permitimos que el rival tenía dos fortalezas. Una, el juego de conjunto, el juego de posesión por dentro, con los cinco hombres que utilizaban. Y luego, como finalmente nos hacen el gol, que es a través de la pelota quieta, porque tienen hombres de muy buen pie. Los momentos que los controlamos pudimos vernos favorecidos. Y por eso creo que merecimos mucho más. Los dos se quedan cortos para las situaciones claras que por ahí tuvimos, que no fueron dos solamente, sino un par de llegadas muy claras que teníamos que haber convertido. Julián Marín, de Univalle Estéreo. Profe, buenas noches. Profe, yo creo que con la victoria también llega la tranquilidad. Llega una semana larga para trabajar lo que se viene y descansa usted, digamos, de toda esa presión que venía acumulando. Profe, dentro de las virtudes y los defectos que le dio el equipo Kikali para lograr una victoria que era súper importante para usted y para sus muchachos. Bueno, insisto que para mí la continuidad en el juego, la posesión y la elaboración. En momentos nos apresuramos, como nos pasó en el primer tiempo, con una defensa reforzada. Insistimos en el juego o en el ataque de posición, perdón. Insistíamos por el centro, por el centro, por el centro. Cuando ellos estaban muy bien posicionados, iba a ser imposible. Y más cuando jugadores nuestros estaban recibiendo de espaldas. Entonces, siempre o nos anticipaban o nos obligaban a jugar de apoyo. Perdíamos la pelota y nos atacaban rápido en las bandas. Yo creo que en eso el equipo tiene que mejorar. Después, ¿qué me sigue gustando? Que somos un equipo, no como lo quieren hacer ver. Un equipo que tiene una idea de juego y sobre esa idea de juego cambia de diferentes módulos. Hoy de un 4-2-3-1 pasamos un 4-3-1-2, luego un 4-4-1-1. Pero eso lo da la capacidad y el talento de los jugadores para poder cambiar de diferentes esquemas. Yair Abonía, de Colmundo Radio. Gracias, Juli. Profe, buenas noches. ¿Por qué se hizo tan largo ese bache en el primer tiempo? Y terminó siendo fundamental, quizá determinante, decisivo, la anotación de André Felipe Roa desde el punto de vista anímico, emocional del equipo, para que tuviese esa gran reacción en la parte complementaria. Sí, porque, como tú lo dices, es algo anímico, que a nosotros nos potencia y que al rival, por el contrario, le cambia el panorama y el planteamiento que querían desarrollar. Entonces, iniciar luego tú el partido con esa desventaja y más sobre el final, cuesta. Y hay que tener esa capacidad de reacción y quizás nosotros en el entretiempo hablamos y fuimos muy bienmente porque no estábamos cumpliendo tareas específicas que habíamos enfatizado en la presión del rival y ellos tuvieron la iniciativa y los espacios para jugar. Nosotros somos un equipo que habitualmente no hacemos marca de zonal y hoy, en el primer tiempo, después de ese minuto 15, empezamos a retardar la salida del rival y todos nos replegamos cuando esa no es la respuesta de nuestro equipo. Entonces, creo que se tomaron los correctivos, los jugadores se entendieron, aceptaron y al final terminan imponiéndose. Rodrigo Roldán, del Corrillo de Mau. Gracias. Nos complace primero que haya ganado y que el equipo haya mejorado en el segundo tiempo, mi estimado Héctor. Porque yo le digo sinceramente, es muy aburridor uno venir aquí a preguntarle lo mismo de Tigre, lo mismo de Caldas, las mismas cosas de siempre. Porque el primer tiempo del Cali, es decir, yo me conozco, yo llevo más de 30 años en esto, yo me conozco a los técnicos, cuando el equipo no funciona, entonces empiezan a decir que el rival, hay que mirar las virtudes del rival. No, en el segundo tiempo el Cali se puso serio y pasó por encima del Bucaramanga. Pero yo le hablo concretamente de un aspecto, ese posicionamiento en el campo de Roa, tirado un poco más atrás, partiendo como un jugador de idas de creación, y la misma ubicación de Benedetti, me parece que pudo ser fundamental para que el Cali entendiera el partido y para que algo que no vimos en el primer tiempo, el equipo empezara a tocar la pelota con los que pueden tocar el balón y crear las opciones. Héctor. Sí, clarísimo. La experiencia que tiene es fundamental y tantos años viendo, es muy bien y es muy claro. Creo que cuando nosotros retrasamos a André Felipe, es un hombre de buena condición técnica, que inicia bien el juego y eso es lo que buscábamos, porque en el primer tiempo insistimos en el que se nos fue más por dentro, no dejó de trabajar en amplitud y el equipo empezó a tener juego directo, juego directo y ahí nos interceptaron todas. Pero cuando él inicia desde el primer tercio del campo, es un hombre que nos da muchas posibilidades cuando recibe de frente a la portería, te saca el equipo claro con Jason, luego lo alarga con Nicolás, luego buscábamos a los dos hombres que teníamos en punta. Entonces, creo que ahí el funcionamiento y la manera como André Felipe conceptualizó bien el juego, nos permitió tener esa claridad y después la fluidez en el ataque, no solamente por el sector izquierdo, sino también por la derecha. Vivian Murcia de Winner Sports. Buenas noches. Es una victoria que hace que el hincha del equipo verde y blanco de nuevo retome esa ilusión por el equipo, renace la esperanza, especialmente por la parte complementaria. Pero hablando en el entretiempo con André Felipe Roa, le decía, ¿por qué el Kari no genera fútbol cuando se tiene hombres como usted, como Benedetti y como Zambuesa? ¿Por qué se tiene el balón pero no se pasaba de la línea de las 16 con 50? ¿Por qué en la primera parte el equipo entrega muy mal el balón? Le pregunto. Entonces, él explica y dice, es que nosotros realmente estamos cayendo en eso, en la inseguridad de la entrega del balón, por eso el equipo se ve feo. Pero en la parte complementaria cambia. ¿Por qué el equipo mejoró en ese simple detalle de la entrega del balón? ¿Cómo se hace para que un equipo mejore entre un tiempo y otro haciendo bien esa tarea? Sí, la manera de progresar uno siempre al campo del rival es primero llevando la pelota a través del pase. Si hay un buen control y un buen pase, tú puedes progresar de una zona a otra. Y eso lo hablamos en el entretiempo. Tenemos hombres de muy buen pie, de generar sociedades cortas. Y a través de esas sociedades ir posicionándose en campo del rival. Y después que estemos nosotros siempre, independientemente de los rivales posicionados en campo del rival, somos capaces de buscar la salida por un costado, terminar por el otro. Y en esa alternancia del juego siempre se van a empezar a crear espacios, que es donde el equipo hoy tuvo esa capacidad para entrar, para aparecer. Entonces, creo que cuando nosotros nos concientizamos y tenemos esa confianza absoluta en lo que tenemos individual, puesto al servicio del colectivo, se ve la diferencia de este equipo, que tiene que enamorar a su afición, que tiene que enamorar a través de ese buen juego. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, tenemos jugadores de muy buena condición técnica y que somos llamados. Y nuestra exigencia es siempre proponer un buen juego. Y en eso estamos trabajando. Y creo que hoy es un plus al gol que también nosotros le marcamos recientemente a América. Desde el propio campo generamos las sociedades cortas. Hicimos alrededor de 12, 13 toques hasta el momento de finalizar la jugada. Entonces, esos pasajes este equipo tiene que mantenerlos y tenemos que aferrarnos a eso, que es nuestra idea de juego. Sebastián Gallego, de Deporte en Total. Buenas noches, profesor. Bueno, en el primer tiempo el Deportivo Cali corrió hasta 10 minutos detrás del balón, pues la posesión era casi el Bucaramanga. ¿Qué le dijo usted en el camerino a su equipo, esa chispa, esa cachetada, para que lograra en el segundo tiempo casi dominar al rival? Primero que ocupáramos racionalmente los espacios, que controláramos el inicio del juego de ellos. Y después que recuperamos esa pelota, la correcta utilización de ella. De mantener la circulación del balón, de llevar y desgastar al rival. Y a través de esa circulación los espacios se iban a generar. Creo que es una de las respuestas que di anteriormente, porque va muy ligado a las preguntas anteriores. Entonces, creo que ahí es donde está el cambio. El que el equipo aceptó, entendió y sacó ventaja de lo que tiene. Y finalizamos con Juan Felipe Delgado, de Deporte en Común. Cordial saludo, profesor. ¿Se puede decir que usted ya encontró el equipo? Este fue el mismo equipo que le ganó a América. Ahora, regresando a la victoria aquí en casa. ¿Este es el equipo que usted ya puede decir es el titular? Obviamente habrá correcciones que hacer, pero ¿este es el equipo? ¿Lo encontró? Hemos venido manejando un equipo tipo hace un buen rato con algunos compañeros que ingresan a dar soluciones y variantes en el juego. Y lo que más seguridad nos da y confianza es que no solamente tenemos 11, sino que también tenemos compañeros atrás que el rendimiento deportivo viene creciendo y que cada vez te dan soluciones para uno tomar decisiones en el momento de ingresar en la competencia.